Panadería San Jorge. Desde nuestros inicios, hace más de 60 años, las galletas y panetones San Jorge son los preferidos por el público. Tenemos una gran variedad de productos. Galletas Animalitos San Jorge, Soda San Jorge, Munición, Fruta Mixta, Coconut, y Mini Rondela, Cracnel y Nube, así como Rellenitas GN, Soda, Vainilla, y Panetón GN. En San Jorge, combinamos tradición y modernidad para darte lo mejor. Gracias por elegir San Jorge. Tu boca no se equivoca.